Aula virtual Moodle 2.9. Aprenderemos en este tutorial las funciones del correo del aula o la mensajería interna. Para ingresar al correo del aula nos dirigimos hasta el botón correo interno. Damos un clic y a continuación visualizaremos la bandeja de entrada del correo. Para poder visualizar cualquiera de ellos pulsamos en el asunto y luego con la barra lateral visualizamos el contenido. Para dar respuesta al correo pulsamos en responder. Si deseas escribir un nuevo correo pulsa en la opción componer. Y ahora aparece una nueva plantilla. Te pide escoger el curso. Luego pulsas en continuar. Carga la plantilla para redactar el nuevo correo. Si deseamos agregar destinatarios pulsamos en este botoncito de agregar destinatarios. A continuación cargarán los destinatarios y los estudiantes matriculados en el aula. Para poder seleccionarlos pulsamos aquellos destinatarios que deseamos agregar. Ahora bajamos con la barra lateral y le decimos agregar a. Damos un clic. Damos un clic y inmediatamente se agrega en nuestro correo. Si deseamos agregar más destinatarios volvemos a pulsar agregar destinatarios. Seleccionamos al destinatario bajamos con la barra lateral y le decimos agregar a. Inmediatamente se agregará. En el asunto escribimos el mensaje o asunto que nos interesa comunicar en este caso a las personas seleccionadas. Y en el mensaje redactamos el texto del mensaje. Redactado el asunto y el mensaje bajamos con la barra lateral y luego pulsamos en el botón enviar. De esta manera el mensaje ya ha sido enviado. Y aparecerá inmediatamente en tu bandeja de correo el mensaje enviado. De esta manera hemos aprendido a redactar un correo. Recuerda ingresar a tu correo para proceder a redactar un nuevo mensaje. Activando el botón componer. Universidad de San Martín de Porres Universidad de San Martín de Porres Universidad de San Martín de Porres